El presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, visitó el Cantón de Palmares en donde inauguró el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, Secudi, uno de los nueve centros que iniciarían funciones en el mes de abril, en los cantones de Palmares, Esparza, Parrita, Talamanca y próximamente en Poas, Siquirres, Bagases y El Huarco. La inversión en Palmares fue de 180 millones de colones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF. Cuidarlos a ellos. Entonces, mientras nosotros trabajamos y nos ayudamos un poco con nuestras obligaciones y para ellos, a nosotros, a los chiquitos. Para eso son estos servicios, principalmente. Y lo que dije durante la campaña y hemos tratado de constituir ahora en el gobierno, es que si bien es cierto, esas necesidades son para montones de personas de diferentes estratos sociales, la primera atención, por razones éticas y morales y de caridad cristiana, tiene que ser para la gente que menos tiene. Y encontramos 92 mil familias, en lugar de 47 mil, que eran los datos que tenía Limas, 92 mil familias que viven en situación de pobreza extrema. Es decir, que viven con menos, con menos de 500 colones al día. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé. Pero sí sé cuál es la consecuencia de eso. La consecuencia de eso es miseria y exclusión, un ciclo que no se rompe, y familias enteras que una y otra vez tienen que padecer la falta de solidaridad de un Estado que se sirve para él con cuchara grande y para esas familias con cuchara chiquitica. Eso no puede ser y estamos haciendo un esfuerzo muy grande por medio de programas como Puente al Desarrollo, que es el gran programa de combate a la pobreza extrema, o Tejiendo Desarrollo, que es el programa que conduce la primera arma para coordinar las instituciones en el territorio, para que esos procesos se detengan y podamos atender a quienes menos quieren.